No necesito más de nada, ahora que me ilumina tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí, la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no No hay tiempo de explicarte También tenía No hay tiempo de explicarte No hay tiempo de explicarte Solo respirar Solo respirar Muy lento No hay tiempo de explicarte Hoy es tarde Hoy es tarde Hoy en cambio No hay tiempo de explicarte No hay tiempo de explicarte And what if I never kiss your lips again Or feel the touch of your sweet embrace How would I ever go on Without you there's no place to belong Well someday love is gonna lead you back to me But till it does I'll have an empty heart So I'll just have to believe Somewhere out there you're thinking of me Till the day I let you go Till we say our next hello It's not goodbye Till I see you again I'll be right here remembering when And if time is on our side There will be no tears to cry on down There is one thing I can't deny It's not goodbye You think I'd be strong enough to make it through And rise above when the rain falls down But it's so hard to be strong When you've been missing somebody so long It's just a matter of time I'm sure But time takes time and I can't hold on So won't you try as hard as hard as you can To put my broken heart together again Till the day I let you go Until we say our next hello So it's not goodbye Till I see you again I'll be right here remembering when And if time is on our side There will be no tears to cry on down the wall There is one thing I can't deny It's not goodbye It's not goodbye Till the day I let you go Till the day I let you go Until we say our next hello It's not goodbye Till I see you again I'll be right here remembering when And if time is on our side There will be no tears to cry on down the road And I can't deny It's not goodbye Till the day I let you go Till we say our next hello It's not goodbye Till I see you I'll be right here remembering when Till the day I let you go Time is on our side Time is on our side No more tears to cry And I can't deny it's not goodbye It's not goodbye It's not goodbye No more tears to cry No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Escucharé tu corazón Tu corazón sí que sabe No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica. Tu padre e i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomericci senza te studiare è inutile. Tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego, aspettami, amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami, perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami, perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine Yo como un árbol desnudo estoy sin ti, mis raíces se secarán, abandono. Io non posso stare così, non posso stare così, non posso stare qui. Non c'è una cosa che non ti trai a me, in questa casa in la oscurità. La solitudine Cae la nieve e sarà più triste il invierno al llegar Navidad. E me faltasmo E me faltasmo E me faltasmo mio Come quando busco a Dios E me faltasmo a Dios E me faltasmo a Dios de ti, yo no sobreviví Porque de ti tu alma permanecerá y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí en mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos, a uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás, no te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío, cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti, poder así decirte que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti, yo no querré vivir Tú me faltas amor mío, como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti, tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti, yo no querré vivir Desde que no estás aquí No quiero ni, no quiero ni, no te vivir Vivo en ausencia, en ausencia de ti Vivo en ausencia, en ausencia de ti Vivo en ausencia, en ausencia de ti Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta a mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyo Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe atortarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un billón de estrellas En esta vida oscura absenta sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches Yo le siento Le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue, se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue su sonrisa de fábula Se fue, se fue la dulce miel que proveen sus años Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue el perfume de su cabellos Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, pero solo sucede Se fue, se fue, se fue No necesito más de nada, ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás, que jamás tuve ayer Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia, toma el sentido Deja la apariencia, toma el sentido Deja la apariencia, toma el sentido